Sí, estamos trabajando en el diseño ya definitivo porque era un proyecto piloto. Ya lo hemos analizado y registrado en algunos comercios y en algunas áreas de la ciudad. Creo que ya estamos listos. Mañana tenemos una reunión con Canaco. Empezamos con Canaco, que es la cámara que más aglutina comercios en la ciudad y sobre todo porque el delito que cerramos en rojo en el 2023, el único fue el robo a comercio. Y la idea es empezar a trabajar mañana con estrategias que vamos a compartir con la propia cámara para que podamos retroalimentarnos y que ellos mismos nos den información sobre las situaciones y los incidentes que viven sus afiliados y nosotros poder realizar estrategias vinculadas con ellos mismos. Y va a ser una reunión permanente. Trataremos de reunirnos una vez con MES, no nomás con Canaco, sino con todas las cámaras para ir analizando y que sean ellos los que supervisen los operativos que estamos trabajando en aras de mejorar obviamente la seguridad para sus agremiados.